Buenas tardes. El proyecto de fortalecimiento de las tradiciones culturales del Pacífico con los niños y niñas que llegan en situación de desplazamiento forzado a la institución educativa normal superior del municipio de Huapi, Cauta. Es presentado a la profesora Livia Zulay Ariza Pérez por la docente María Béjica Cuero y Marleirina Naranjo Caicedo y que les habla Liduvina Garcés. La introducción de este proyecto es, en nuestra región el desplazamiento forzado es uno de los principales fenómenos que afectan a Colombia. Esto se debe por los diferentes grupos ilegales que se disputan el territorio o el dominio del mismo, desplazando a sus pobladores hacia la zona urbana. Debemos notar que esta problemática es el gran desafío que está enfrentando actualmente las escuelas, porque por causa de las diferencias sociales, culturales, económicas, los alumnos no pueden adaptarse a su nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante reconocer que por muchas estrategias pedagógicas que la institución educativa implemente y diferentes programas para atender a estos estudiantes, siempre habrá dificultades que impidan a estos niños acoplarse a su proceso de educación. Esto también es por el cambio de ambiente escolar. Entonces, se les dificulta y presenta mucho déficit en su proceso de aprendizaje. Por esta razón, es que algunas de las instituciones adotan algunas estrategias, entre ellas la implementación o eventos de la cultura, del folclor y de las tradiciones ancestrales, para, de alguna manera, subsanar las dificultades que deja el conflicto armado. Nuestro proyecto lo vamos a ejecutar en la norma nacional, con los alumnos de tercero, cuarto y quinto. Esta institución está conformada por 1,782 alumnos. Los 1,200 son mujeres y 582 son hombres. Está ubicada en el municipio de Guapi, Cauca, en la carrera segunda, barrio El Jardín. El municipio de Guapi está ubicado en el litoral pacífico, al sur oeste de Colombia, entre la región andina y la costa pacífica. Su fundador fue Don Manuel Valverde, a finales del siglo XVIII, en el año de 1772. Se dice que sus principales habitantes fueron los indios guapíes. Actualmente está poblada por los grupos indígenas, población mestiza y afrocolombiano. Tiene una aproximación de habitantes de 50,000. Las principales actividades que se dan en nuestro municipio es el comercio, la pesca, la artesanía, la minería, la agricultura y los productos de pan coger. Gracias. El planteamiento del programa sería, como la mayoría de niños y niñas que llegan en situación de desplazamiento forzado, son de la zona rural y municipios cercanos y también del centro del país, una de las principales estrategias que adoptan algunas escuelas para la enseñanza, para el visaje y para subsanar de alguna manera las escuelas que dejan el desplazamiento forzado sería, por medio del folclor, la cultura, tradiciones ancestrales de nuestra región. Pero el compartir de diferentes ritmos folclóricos, instrumentos musicales, creencias, mitos y leyendas les ayuda mucho a los niños y niñas a olvidar de alguna manera lo que vivieron en su territorio. Es más, aprovechando que en nuestro pueblo tenemos déficit y agobio de la cultura, ocasionada porque hemos permitido la llegada de culturas ajenas a nuestra raza, las cuales son de mayor aceptación y difusión en los medios de comunicación. Y a pesar de que nuestra riqueza cultural constituida con diferentes tradiciones, que son heredadas por nuestros antepasados, a cada uno de los integrantes de nuestra familia, y a su vez se reflejan en la comunidad y donde se complementan en las escuelas y centros educativos, donde debe ser reforzada con la sabiduría de los docentes para un mejor entendimiento de las creencias compartidas a lo largo de la historia. La pregunta problema de este proyecto es cómo influye las escuelas en el fortalecimiento de las tradiciones culturales del Pacífico con los niños y niñas que llegan en situación de desplazamiento a la institución educativa normal superior del municipio de Guadalajara. La justificación sería... Estamos diseñando esta propuesta precisamente porque la institución educativa normal superior de la Inmaculada llega a niños de familias desplazadas de todos los municipios vecinos y del centro del país. Y lo más importante, con diferentes culturas, porque tenemos diferentes etnias como son las indígenas, mestizos y otras culturas. Es importante reconocer que los estudiantes que llegan a esta institución educativa han perdido una cantidad de conocimiento y que es fundamental que reinicien su educación inmediatamente, ya que si se quedan por fuera de la escuela, corren el riesgo de no volver nunca más y las consecuencias serían irreversibles. Muchos de estos estudiantes ingresan a grupos armados porque son excluidos por la comunidad y si están en las escuelas se ven obligados a desertar y no se sienten aceptados tanto en las escuelas como en la comunidad. Es por eso que esta estrategia se fomenta las tradiciones y culturas de las diferentes zonas del Pacífico colombiano y es más, el comportamiento de compartir con los estudiantes de diferentes culturas de su región y es el camino para aquellos que se sientan aceptados. Y se den cuenta que la comunidad educativa está comprometida con el restablecimiento de sus derechos y disipar un poco lo que han vivido en su anterior territorio. Como objetivo principal de este proyecto, tenemos que fortalecer las tradiciones culturales folclóricas de la costa pacífica con niños y niñas que llegan en situación de desplazamiento forzado de gestión educativa normal superior del municipio de Huapi mediante bailes típicos y actos culturales de la región. En esta oportunidad les daré a conocer, objetivo específico, determinar el conocimiento que tienen los niños y niñas de esta institución acerca de bailes típicos de la región, diseñar una estrategia pedagógica enfocada en el uso y conocimiento, en el uso y conocimiento de los instrumentos musicales y bailes de la región pacífica. Compartir diferentes conocimientos y tradiciones que tienen los niños y niñas de acuerdo a su lugar de origen. El marco conceptual. En el marco conceptual buscamos que los estudiantes reconozcan y tengan claro los términos que se manejan en nuestro entorno, que son inclusión, diversidad cultural, expresión culturales, instrumentos musicales, identidad cultural, la música como proceso social, música tradicional. A continuación tenemos metodología. La metodología que vamos a utilizar en este proyecto es el método de investigación-acción. Es una problemática que afecta a un grupo influyente de personas de una sociedad general. Para realizar esta problemática utilizaremos el método empírico interpretativo, teniendo en cuenta el enfoque cualitativo con base a la metodología de investigación-acción. Sin quitar el protagonismo de los actores sociales, así mismo utilizaremos una metodología activa participativa a través de la entrevista con la comunidad, resaltando las costumbres, tradiciones ancestrales para que los estudiantes enriquezcan su conocimiento y pongan en práctica o aprendizaje. Las principales actividades que realizaremos en este proyecto serían como tenemos como primera la socialización de conceptos como folclor, desplazamiento e inclusión entre otros. los diferentes instrumentos musicales, bailes, tradiciones de los pueblos del Pacífico colombiano. También compartiremos diferentes experiencias folclóricas culturales de la región de cada uno de los estudiantes. también conformaremos grupos para representar los diferentes bailes por medio de coreografía de la cultura del Pacífico. Por último, por última actividad, tendremos una tarde cultural y folclórica por parte de los estudiantes representando los diferentes bailes del Pacífico. Los principales actores de esta actividad seríamos mis compañeras y yo, también estarían los estudiantes de la institución, el talento humano y los estudiantes que están llevando a cabo este proyecto. Técnicas e instrumentos de recolección de información, en las cuales tenemos la observación, entrevistas estructuradas y diario de campo. Conjunción. Los afrocolombianos, mestizos e indígenas, tenemos gran repertorio de música y danza, ya que todas estas actividades vienen de generación en generación. Son manifestaciones culturales importantes en la costa pacífica. Contemplando las expresiones como cuentos, versos, coplas, odécimas y romances, adivinanzas, dichos y refranos. Estas actividades nos sirven para congregar a la familia en las noches y ahora nos congregamos con los diferentes estudios para que conozcan y aprendamos la cultura de otras indias. Por eso es de gran importancia que todas las escuelas realizan estos encuentros que nos permiten integrar a todos sin ninguna clase de ejecución, de evaluación. será por medio de las siguientes preguntas. ¿Cómo les pareció el evento? ¿Cómo se sintieron en el evento? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos? Cada participante dará su opinión acerca de las actividades ejecutadas, mediante encuentros o competencias a través de los enseñados, por medio de preguntas orales o escritas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.